La escaloneta va a estar disputando un nuevo título, una nueva final, en este caso frente a la selección italiana dirigida por Mancini, que se quedó afuera de la Copa del Mundo de Qatar, pero de todos modos es la vigente campeona de la Eurocopa y por supuesto es una de las selecciones históricas del fútbol. Lo cierto es que Lionel Scaloni, el técnico argentino, habló en conferencia de prensa como suele hacerse previo a este tipo de enfrentamientos y dejó varios títulos destacados, los cuales vamos a estar repasando en este momento. Además de Scaloni, también habló Dibu Martínez, uno de los referentes del plantel, y la escaloneta sin lugar a duda llega preparada e invicta, esperemos que así continúe, para enfrentarse a Italia en la finalísima. En Wembley se va a estar jugando este partido, 15-45 aproximadamente va a estar empezando, minutos más, minutos menos. Recordemos que a veces puede haber algún que otro retraso. Respecto al once titular, ayer anticipaba un posible once con Dibu Martínez en el arco, con Molina, con Cuti Romero, con Otamendi, con Acuña, con Guido Rodríguez en lugar de Paredes, con Lo Celso, con Rodrigo Depol, con Messi, con Di María y con Lautaro. Lo cierto es que Scaloni no confirmó que se vaya a ser el once titular, pero sí dijo que no es un partido para probar jugadores. Lo cual, por supuesto, que coincido plenamente con el técnico argentino, porque en disputa hay un título, por lo tanto, no me parece que sea el momento indicado para probar. Agregó, en algunas posiciones han jugado otros y han rendido igual. No me preocupa el equipo titular. Sí que los que lleguen este miércoles estén al 100%, esas son algunas dudas que tenemos para mañana. Dijo en la conferencia del día de ayer. Siempre es importante medirse contra los mejores. Lo importante es que el que esté en la cancha se sienta bien. Agregó que Cuti Romero y Divo Martínez están bien y que lo importante es que estén al 100% y si es así, van a estar sin lugar a dudas en la cancha. Por supuesto, también dijo que quieren ganar, ya que hay un trofeo en disputa, como les comentaba recién, a diferencia de lo que muchos dicen, no es un amistoso. Es un partido oficial reconocido por la FIFA, por la UEFA y por la Conmebol. Nos gustaría ganar por ser un título, pero el objetivo más importante que tenemos trazado de acá a noviembre es seguir con la línea de juego que tenemos. Con esta camiseta tenemos que salir a jugar de igual a igual todos los partidos y eso vamos a hacer en este encuentro. Uno de los temas recurrentes es la falta de enfrentamientos que tiene la Argentina contra equipos europeos. Bueno, en este caso va a ser una buena oportunidad de medirse, como les comenté, contra el campeón de Europa. Que si bien no va a estar jugando la Copa del Mundo, no deja de ser una de las principales potencias futbolísticas. Vamos a jugar como venimos jugando, dijo Scaloni, tomando los mismos recaudos de siempre. No tenemos ningún tipo de dudas de que vamos a competir y siempre es importante medirse ante los mejores. La importancia del partido será medirse con el mejor e Italia es uno de los mejores. Inmerecidamente se quedaron afuera del Mundial. Estamos hablando del ganador de la Eurocopa. Es una selección de máximo nivel y su entrenador hizo un trabajo formidable, como hacía mucho, que no se veía. Nos entrenamos como nunca, porque la última vez que tuvimos una semana larga fue antes de la Copa América y la verdad que pudimos sacarle mucho rendimiento. Vimos mucho las cargas por ser final de temporada y nos gustó. Era algo que pedíamos hace tiempo y nos tocó. 15.45 se va a estar jugando este partido. Vamos a verlo, quiero todos en casa. Yo te di respectante porque, bueno, a ver, no es que diga que soy fanática de jugar al fútbol. Porque, a ver, yo antes jugaba a la pelota, era arquera, pero me gusta mucho ver los partidos de la selección. Siento que para los argentinos tienen como, no sé, como un sentimiento de pertenencia a lo que es el equipo. Y más que nada ante esta ilusión, ¿no?, de que próximamente está, bueno, el Mundial y, bueno, esa posibilidad de quizás volver a traer otra Copa al Mundial para Messi. Ojalá, Dios quiera, ¿eh? Y, bueno, por supuesto, vos bien lo comentabas, es un momento único porque es un momento de unión, más ahora después de haber podido ganar la Copa América. Cosa que por ahí con los clubes no pasa y suele dividirse por ahí la gente. Cosa que por ahí con los clubes no pasa.